¡Qué fragilidad! Me despido al cielo por la vida, me despierto por la mañana Por el llanto, por la risa, por el canto que me da calma No se puede vivir con el alma, roca ensangrentada Me despierto soñándola siempre, solo quiero volverme a sentir Oh, 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 oh Me despido al cielo por la vida, me despierto por la mañana Por el llanto, por la risa, por el canto que me da calma No se puede vivir con el alma, roca ensangrentada No se puede vivir con el alma, roca ensangrentada No se puede vivir con el alma, roca ensangrentada No se puede vivir con el alma, roca ensangrentada Oh, 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 oh A veces siento que me faltan las ganas A veces siento que me falta una parte de ti A veces siento que la vida ya no vale nada Y yo, oh, oh, a veces siento que me das muchas esperanzas Bienvenidos, un lunes más de teatro al aire Mi nombre es Vicente Galindo, te doy la más cordial bienvenida Gracias por hacer contacto con nosotros a través de www.tubox.tv.com Y ser parte de la radio y televisión por internet Y qué mejor que estés con la mejor que es Tuvox TV Hoy tengo un programa muy, ahora sí que muy dinámico Porque tengo muchos invitados Tengo por acá parte del elenco de Los Príncipes Es una obra que está ahorita en temporada Ahí en la sala Medrijor de la Escuela de Teatro Tengo como invitado también a Alex Garza Un chavo exalumno de la Escuela de Teatro Que se fue a estudiar al CUT Para que nos platique cómo está toda esta onda Para entrar a esta escuela Por todas las pruebas que tuvo que pasar Por toda esa cosa que de repente la gente tiene miedo De que cómo la vamos a hacer para llegar ahí Pues bueno, ahí nos va a estar platicando este chavo Cómo hacemos todo esto Y bueno, ya sabes, aparte de todo esto Voy a estar hablando de Siete Golpes Que es un evento que se llevó a cabo este pasado viernes Ahí en la Plaza de los Desaparecidos En Washington y Zaragoza Voy a estar hablando acerca de este evento Que bueno, fue una... La verdad fue casi todo un suceso Entonces voy a estar hablando de esto Y como siempre ya sabes que tengo videos de música indie para ti Tengo muy buena música, muy buenos videos Entonces estate al pendiente de la siguiente hora Porque tengo mucho, mucho para ti Aquí en Teatro Al aire Por lo pronto empezamos Como siempre digo, vamos a empezar arriba Con toda la energía, con todo el flow, con todo el foie Y vámonos con esta rola de Spottish Woods en His Enemies Que se titula Beautiful Monday Bonito domingo, digo bonito lunes para todos Vamos a empezar con eso muy arriba Ahorita regreso en Teatro Al aire Con mucho para ti Ahí vuelvo ¡Gracias! 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 y siete puestas en escena, cortitas, no sé si de 15 minutos, de 10 minutos, de 20 minutos, la verdad no sé porque no tomé el tiempo, pero son muy cortas, pero entonces ahí nos damos cuenta cuando hay un verdadero compromiso con la profesión, cuando hay un verdadero compromiso por hacer del teatro lo que debe ser, una plataforma de crítica y denuncia social, entonces nos damos cuenta cómo ahí está, en tan poco tiempo se decían tantas cosas a nivel de imágenes, a nivel de textos hablados, textos grabados de vídeo, en fin, felicidades a toda la gente que participó en esta venta de siete golpes, voy a compartir eso ahorita, van a estar viendo por ahí algunas imágenes, voy a compartir un texto que fue del que dio inicio a esta obra, que por ahí fue la participación del maestro Javier Serna, entonces este texto por ahí, no todo completo el texto, voy a decir algunas partes de este texto, pero me parece que esto encierra todo el tema de lo que se habló, este viernes en siete golpes. Dicen, esta quinta edición de siete golpes marca una posición crítica vital de movilización que arroja nueva luz sobre la dimensión colectiva del disentimiento, en lugar de sostener a falsa división entre pensamiento y acción, siete golpes reconoce que las ideas radicales están necesariamente inscritas en nuestro cuerpo, encarnar dichas ideas está provocando que todo el mundo se pronuncie un alto a las políticas de violencia, a la discriminación racial y de género, a la devastación ecológica, a la austeridad y a la precariedad, el poder de estas convocatorias es para cualquiera un acto de conciencia, para cualquiera que haya alguna vez participado en una asamblea y que junto con otros demanda un futuro más justo y equitativo. Concepto de la memoria. La memoria, la multiplicidad indefinida de planos relativos se organiza dentro del único plano que se asemeja a esa memoria en la cual conviven todos los recuerdos en diferentes niveles, más o menos contraídos o dilatados. Los planos relativos que se organizan en el plano de inmanencia son flujos paralelos que se mueven en un único tiempo, el presente, pero hay una diferencia radical para hacer posible nuestra acción sobre las cosas. Concepto de asamblea. La flama y la memoria están más interesadas en lo que los cuerpos hacen que en lo que dicen. El movimiento corporal es algo mantenido y es facilitado por objetos no humanos y su particular capacidad de acción. ¿Qué significa actuar en conjunto con las condiciones para la acción conjunta, estén devastadas o en estado ruinoso? Significa poner en cuestión formas de lo político que excluyan demasiada gente y demasiadas de las precondiciones de una vida vivible. La acción popular y pública es el ejercicio del derecho al cual el espacio de aparición es presupuesto y puesto en juego. Esta asamblea es una política de cuerpos reuniéndose, pero como algo más que una masa de cuerpos individuales. La política emerge entre los cuerpos. En esta plaza están también y probablemente como toda una cultura en toda civilización, más que lugares reales, lugares efectivos, lugares destacados en la institución misma de la sociedad y que son una especie de contraemplazamientos, capas o estratos, utopías efectivamente realizadas en las cuales los emplazamientos reales, todos los demás estratos que se pueden encontrar al interior de la cultura, están en un mismo tiempo representados, contestados e invertidos. Lugares que están fuera de todos los lugares, pero que son localizables. Estos espacios, puesto que son absolutamente otros que todos los emplazamientos de los que hablan, los llamaré por oposición a las utopías, heterotopías. Hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus. Se ve en él a un ángel, al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava la mirada. Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su rostro está vuelto hacia el pasado, en lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos. Él ve una catástrofe única que arroja a sus pies ruina sobre ruina, amontonándolas sin cesar. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destruido. Pero un huracán sopla desde el paraíso y se remolina en sus alas. Y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarlas. Este huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Bien, este es parte del texto que se leyó ese día en el primer cuadro que vimos de Siete Golpes y entre otras cosas, bueno, hablaba en general de lo que fue esto, una gran asamblea en la que todos los que estuvimos ahí como espectadores, que ya he hablado yo de eso aquí en el programa, que no solamente somos espectadores pasivos viendo algo, sino somos espectadores que participamos como parte de… porque nos hacen partícipes desde la plataforma escénica, desde allá nos hacen partícipes a nosotros. Entonces, todos los espectadores que estuvimos ahí, fuimos parte de esta asamblea, fuimos parte de esta voz que se le dio a, por ejemplo, a todas estas madres con hijos desaparecidos que estuvieron ahí presentes y que fue un evento realmente para ellos. Se le dio voz a todo este silencio que hay en nuestra comunidad cuando se nos arrebatan espacios como esta plaza precisamente que estaba ahí y todos los espacios que se hablaron durante este primer número de Siete Golpes y podremos mencionar cientos, cientos de plazas que están desapareciendo ahora en Monterrey para convertirse en centros comerciales, para convertirse en estacionamientos, etcétera. Entonces, y no pasa nada, o sea, nos quedamos callados, nos quedamos en silencio, sí que nos siguen arrebatando la ciudad, nos siguen quitando para hacer el llamado progreso que es pura economía y puro dinero y bueno, no sé, un montón de cosas. Entonces, estas plataformas hablan para eso, son para eso, son para hablar, para denunciar cómo nos van quitando la ciudad poco a poco, cómo nos van quitando no solo la ciudad, no solo los espacios, sino la misma gente. Porque al hablar de desaparecidos es un tema amplio, es un tema que duele a esta ciudad, que le duele a todo el país, porque en todo el país está sucediendo, pero como les digo, estamos en Monterrey y hablamos de nuestra ciudad, de nuestro entorno social. Entonces, hablar de nuestros desaparecidos también es un tema muy delicado, es un tema amplio, es un tema fuerte, es un tema que nos atañe, que nos duele. Y entonces, varias partes del espectáculo fueron dedicados para estos desaparecidos y bueno, la parte final fue lo más entrañable de todo, cuando las madres aparecen, fueron nombrando a varios de los desaparecidos, digo varios porque por desgracia son miles, entonces nombraron a varios y aparecían las madres de estos jóvenes desaparecidos e iban entrando al agua junto con las actrices a ser parte de este ritual en donde había una especie de bautizo que se le daba a las señoras, un bautizo de estas mujeres que ahora tienen esta nueva vida con un hijo que no está, con un hijo que no aparece, con un hijo que buscan. Entonces, este fue uno de los momentos más emotivos, la verdad, de todo esto de siete golpes y bueno, la imagen final que por ahí la vemos, ya la vieron, no sé, en foto, cuando se quedan las señoras solas al final, esa imagen, yo me partí, la verdad, me partí en esa parte porque eso es realmente lo que hacemos, o sea, lo que les digo, parte del silencio que tenemos todos en esta ciudad es eso, es ese silencio en el que no decimos nada, ese silencio en el que no hacemos absolutamente nada por ayudar al vecino, al de enfrente, al amigo, a alguien que tiene un desaparecido, a alguien que tiene a alguien enfermo, no sé, estamos callados, estamos con la boca tapada y no hacemos y no decimos nada y creo que el teatro es precisamente para eso, para decir esas cosas que no se dicen, esa es la labor principal que debe tener el teatro. Entonces, en este evento de siete golpes, les dije, para mí representa o para mí me dice que todavía tenemos esperanza en que el teatro regiomontano puede hacer cosas como esas, en estos fenómenos mediáticos, ya lo dije, de los teatros de 15 minutos donde no pasa nada, sí, entonces, qué bueno que existen este tipo de obras y otras más que podrían nombrar porque no es lo único, hay otros eventos aislados en la ciudad donde también se habla de cosas importantes, entonces, creo que esto es una gran esperanza para todos y qué bueno que fue un espacio público, que fueron testigos, muchísima gente, fuimos testigos de todo esto para darnos cuenta que el teatro tiene muchas cosas que decir, cosas importantes y necesarias que decir. Entonces, felicidades nuevamente a la gente de Siete Golpes y aquí termino este tema ya porque tengo muchos invitados para el ratito, no me le cambies, vámonos con un video que precisamente se llama así, Silencio y esto es a cargo de, ahí te voy, ahí te voy, porque tengo que abrir acá varias cosas, es a cargo de Burning Shapes, se llama el grupo que toca esta rola que se llama Silencio Amplificado, pues se llama, ahí te voy, ahorita regreso en tres minutos y yo no me le cambies para nada que tengo mucho más para ti aquí en Teatro al Aire. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 entonces sí de repente hablar de estas cosas, cuando nos toca hablar de estas cosas es difícil, pero sin embargo creo que el teatro siempre ha sido una forma para sublimar este tipo de cosas, entonces Carolina, ustedes en esta obra, yo ya tuve la oportunidad de verla y hay mucho compromiso por parte de ustedes como actores, lo cual me gustó mucho, pero qué tan difícil para ustedes es entrarle ahora sí que a esta modalidad en la que el teatro no es una ficción lejana, sino soy yo hablando de mí aquí frente a un público. Bueno, el darle vida al personaje basado en nuestra experiencia, a nuestras vivencias, pues sí, como usted lo dijo, nosotros le damos vida, le damos las emociones, pero por ejemplo en este caso nosotros traemos a la vida, en el escenario, cosas que nosotros hemos vivido, en lo personal, cuando la maestra Mónica Hasso nos dijo de qué se trataba, hasta dónde íbamos, estamos basados en la desaparición de dos príncipes en las torres, las príncipes de la torre, la anécdota, entonces aquí cuando se empezaron a hacer los ejercicios, yo me identifiqué, mi padre fue desaparecido en la ciudad de Nuevo Laredo ya hace un tiempo y hasta el día de hoy pues no se sabe nada de él, entonces el estar aquí, el estar en esta obra, te hace reflexionar, en un momento dado te hace, estamos viviendo un nuevo teatro altivista, en el que lo vivimos y lo queremos decir, entonces esto para mí, no sé como que, no sé las palabras cómo decirlo exactamente, pero como que me hizo hablarlo y decirlo, quiero justicia, o sea, tengo ganas de hablar, así como yo, yo creo que hay mamás, hay ciudadanos, hay madres, hermanos que también tienen un desaparecido, que también no saben dónde están, que también quieren justicia y que también quieren hacer labores, entonces de esta manera yo me siento como quien dice, liberada, bueno y pues obviamente con la dirección de una genia, nuestra maestra Mónica Hasso, que nos ayudó bastante. Sí, de una u otra forma ustedes se convierten en voceros, les digo desgraciadamente porque no debería ser así, pero desgraciadamente se convierten en voceros de toda esta gente que no tienen un foro como los que hacemos teatro para poder hablar, de ahí es la importancia que siempre lo he dicho en este programa, es de si tengo un foro de teatro en donde puedo decir cosas, pues di cosas importantes, di cosas que valen, di cosas que pesan, di cosas que te duelen, también habla de lo que nos sucede, eso es el teatro, por eso es tan sobada la frase esta del teatro, es un reflejo de la realidad, pues sí, sí lo es y lo vemos, les digo, lo vimos en Siete Golpes, lo estamos viendo en Príncipes cuando tú hablas de tu padre, cuando Zahel habla de su amigo también que tiene por ahí una anécdota de eso. Los testimonios maestros. Joaquín, tú vienes de una ciudad de Oaxaca, que es una ciudad que vive también al 10, una de las, de la zona, ahora sí que de las zonas calientes de este país, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, son lugares que les llaman lugares calientes, de este país, entonces Oaxaca tiene años viviendo una realidad también así, que está como ahora nosotros aquí en Monterrey, poblada de soldados, invadida de soldados por todas partes y donde hay muchas historias de estas también. Sí, en Oaxaca pues el número de desaparecidos no es menor, de los que se viven alrededor del país y las situaciones que se llevan a partir de este tema que es la desaparición forzada y pues también otros, podríamos llamarle crímenes que se cometen alrededor de la ciudad, ya no sólo pertenecen como a un medio citadino, en Oaxaca, que la ciudad es pequeña en comparación de Monterrey o de la Ciudad de México, que son ciudades ricas y son más grandes. ¿Ricas en qué sentido? Bueno, en industria. Ah, ok, sí, porque luego es cierto que por ahí este señor que se anda postulando por milésima vez para presidente, decía que los estados del norte somos los estados ricos, que tenemos un pie en el cuello de los del sur, que por eso la gente del sur está jodida, porque los del norte somos ricos todos, somos millonarios todos, dígame señor en dónde, por Dios, yo no tengo ni un 5 en el banco, no tengo carro, no tengo casa, entonces no sé de dónde dice que somos ricos y millonarios en el norte, pero bueno, por eso te pregunto, ¿ricos en qué sentidos? porque luego se malinterpreta. Bueno, pues eso que yo pensaría cuando estaba en Oaxaca, antes de irme a otra ciudad, que quizás sólo se vivía como en estas áreas de la ciudad, pero poco a poco se ha ido expandiendo, ya no sólo en los medios urbanos, sino también en los rurales, entonces se va haciendo más cercano para uno, yo que vivo en un medio rural en Oaxaca, entonces, por ejemplo, la última noticia que tengo, pues es precisamente de unos amigos que conozco de allá, que fueron asesinados, que desaparecieron un tiempo y después fueron encontrados, entonces, esto me vengo enterando, ya pasado el tiempo que se estrenó la obra, que tuvo su proceso, y entonces, pensándolo o no, decía yo... Cobra una dimensión diferente para ti ahora. Sí, es mucho más importante decirlo, es mucho más importante estar ahí y compartir esto de lo que quiero hablar, de lo que queremos hablar, que es de la desaparición forzada. Pues bueno, esto es prácticamente para que estén atentos, invítenos cuándo va a ser la siguiente temporada de Príncipes, esto es parte de lo que hay en esta obra también, entonces, como les digo, esta es otra de las obras que están en la ciudad, que aparte, con jóvenes actores que apenas están, ahora sí que en proceso, pero ya nos dimos cuenta hasta dónde hay un compromiso, por su profesión al hablar desde ellos mismos, y de todos estos problemas que a todos nos tocan de una u otra manera. ¿Cuándo van a estar con Príncipes, Chavos, Asael? Sí, vamos a estar... A ver, es el 29 de abril, 6, 13 y 20 de mayo, todos son los sábados, son entrada libre, 6 y media, en la escuelita de la Facultad de Filosofía y Letras, está en Washington, es la sala de Meyer Hall de la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Washington y Colegio Civil, en la mera esquina, el número es 201, pero no hay pierde, en la mera esquina de Colegio Civil y Washington, ahí está la Escuela de Teatro, y ahí está la sala de Meyer Hall, entonces, están todos invitadísimos, digan que van desde Teatro al Aire y todos entran gratis, no tiene costo la entrada, entonces aprovechen, inviten gente, este sábado no, hasta el siguiente me parece, hasta el 29 de abril, y luego los siguientes 3 sábados de mayo, van a estar ahí en la sala de Meyer Hall, por aquí yo voy a estar como quiera mencionando a las carteleras, estas funciones, pero bueno, ya nos invitaron los chicos, algo que tengan que agregar. Sí, vayan, vayan, está muy padre la hora. ¿Algo que tengan que agregar por allá? Pues vayan, que apoyen también el teatro de aquí de Monterrey, que vayan a ver esta obra, la hacemos con mucho cariño para todos, y pues ahí los esperamos. Muy bien, pues entonces, vámonos a otro corte musical, y ahorita regreso con mi siguiente invitado, que es Alex Garza, ex alumno de la Escuela de Teatro, que ahora está en el CUT, para que nos platique todas las peripecias que tuvo que hacer, para poder llegar a una escuela como el CUT, tan añorada por muchos, tan deseada por otros, tan odiada por otros, que nunca llegaron, aunque no pudieron entrar, ni modo, no todos entran, ahorita vamos a ver qué es lo que se necesita para entrar a una escuela como esta. Vámonos con este video que se llama Human, de una chava iraní, que se llama Cerdalisa, ya lo he puesto por aquí, y tiene un poco que ver con el tema de lo que estamos hablando por acá, pero bueno, pero bueno, veanla, este video está muy padre, y ahorita regreso con mucho más para ti aquí en Teatro al Aire, no me toques el mouse, ahí vuelvo. Un saludo. Para no lo que estamos hablando, ¡Suscríbete al canal! 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 hacer para poder ser felices a través de los hijos, si el hijo se realiza, si el hijo es feliz, ustedes lo son también, entonces no queda más que apoyarlos y verlos cómo crecen, en este caso digo yo, él es alumno mío, igual que los chicos que estudiaban ahorita en la entrevista anterior, todos son alumnos míos y de una otra forma uno los ve como hijos, los ves como tus hijos porque los recibes chiquitos, de hecho yo ahora te veo más grande, más hombre, más hecho, te recuerdo cómo llegaste a la escuela, chiquitito, de edad, bueno no hace mucho, un año, algo así, pero un año es un año, o sea has cambiado bastante y les digo entonces si de repente uno los ve, los ve crecer dos años, tres años o cuatro, de repente los ves ya hechos, entre otras veces en escena, los ves actuando, los ves triunfando, así que triunfando y bueno es un orgullo enorme, si para nosotros que somos los maestros es un orgullo, imagínate para tus padres, para los padres de ustedes debe ser mucho más. ¿Qué tan diferente es, digamos, el proceso de estudio, de escuela que llevas ahora en el CUT, que bueno, finalmente es una licenciatura de todo el día a un diplomado que llevabas acá que era solamente de cuatro o cinco horas? Pues más que nada el rigor porque los principios en sí son muy parecidos y no es que los mismos, de partir de ti mismo, ser honesto contigo mismo, ver el personaje, que yo todavía no veo personaje todo el primer año es de trabajo contigo mismo, como algo tuyo, como una parte de ti, no como algo ajeno a ti, entonces el ser honesto, el estar vivo en escena, nada cartonado y esto, pero el rigor es algo muy muy diferente porque pues es un diplomado en el que estábamos que cuatro horas, cinco? Sí, sí, al día. Y acá como es licenciatura, pues hay días que estoy todo el día, tengo clases los sábados y somos 16 siempre y metidos, si no das el ancho, antes te corrían, ahora que es licenciatura ya es un poco más difícil que te corran, pero igual hay mucho rigor. Y otra diferencia es que he notado es que ya hace parte del error, te dicen hazlo, hazlo con todo y riégala, pero y no te flageles por regarla, pero hazlo y ya aprende de eso. Entonces, sí es mucho darte un sí, darte un sí, darte un sí y cagarla cuando puedas. ¿Qué le dirías a todos los chavos estos, los que no tuvieron la oportunidad de entrar, los que aspiran a llegar ahí o los que no aspiran a llegar pero que saben, pero por ejemplo, ahora sí que qué le dirías a tus compañeros de la escuela de teatro que es un diplomado de dos años, que no son cuatro o cinco como en el CUT, que a lo mejor no tienen el rigor que tienen allá, pero qué les dirías a estos chavos, tus compañeros de la escuela de teatro. ¿Y a los compañeros de las escuelas de Monterrey? Pues yo para decidirme, el momento justo en el que me decidí de cambiar de derecho a teatro fue por un poema que leí de Bukowski que se llama Tira los dados y empieza, si vas a intentarlo hasta el final, no importa lo que te cueste, entonces es eso, donde quiera se puede hacer teatro con que lo disfruten. Muy bien, pues ahí nos quedamos con esto, no tiren sus dados y vayan hasta el final, no hay de otra verdad, hay que jugártela, eso es lo que está diciendo este poema, jugártela, la vida con todo, ve con todo y hazlo bien. Gracias Alejandro por venir a platicar un ratito con nosotros, espero que más adelante cuando ya tengas proyectos porque seguramente a la próxima que vengas a Monterrey ya vendrás con proyectos o ya estarás haciendo proyectos en México o no sé, ya veremos, porque aquí ya han pasado por aquí algunos exalumnos que han venido a entrevista y ya andan por ahí ya triunfando en mil cosas y bueno, ojalá que tú vengas por acá también, bueno ojalá que todavía estemos también por acá con el programa aquí, pero gracias por venir Alex. Gracias. Vamos a la siguiente corte musical y esto está a cargo de un grupo que se llama Blanket Barricade y la rola se titula A Velvet Affair, este ya lo he puesto por ahí pero no sé por qué me acordé de ti cuando vi este video Alex, vámonos con este video y ahorita regreso para la recta final del programa y ahorita vuelvo, no le cambies. B gender digital y eso es impressive que diversos Haấp de boca Un音楽 D standalone H Livest Parar Unir País ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I never chose to fight this war And never wanted any more Than to shed these velvet bindings The deafening roar of silence The weight of something concrete Let off my back A moment of silence for those who dare to fly Frozen hands clasped past cold air And wings collide Guided by hope that your lovers won't ignite Fire your guns, they won't stop What we've begun tonight Smashing through the streets Parading to defeat Vilified and laser-feel Into your room Regardless what you see Amongst the chaos on the screen It's only love that we defend And this is how it ends Like those who've flown before We'll keep demanding more Fearfully rise Black fuel Tonight 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 We'll fire your guns, they won't stop And we've begun Tonight 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 We've just begun Tonight Tonight We've just begun Tonight 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 We've just begun Tonight 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 Bien, ya no me resta más que despedirme Mil gracias a mis invitados Azael Gómez, Alejandro Garza Roberto Rodríguez Carolina González y Joaquín Velázquez Gracias por estar hoy conmigo aquí en el programa Acompañarme con estas entrevistas Gracias a mi productor Darío Duarte Gracias a nuestro coronador general Que es Lito Efraín Gallardo Y gracias a todos ustedes que estuvieron ahí detrás De cualquier dispositivo electrónico Haciendo parte de Teatro al Aire Recuerda que te invito como siempre a que te quedes Con el señal de tu box Porque a continuación vienen Mis compañeras guapísimas Con el programa A Dos Voces Entonces siempre ahora hay Como te digo hay temas interesantes Que escuchar, que ver Aquí en tu box Entonces Haz contacto con nosotros todos los días No nada más los lunes Todos los días A partir de las 12, media de programación Y hasta las 9 de la noche Entonces Siempre habrá un programa de tu gusto De tu interés Aquí en tu box Ya sabes que te invitamos a hacer contacto Con nosotros todos los días Y bueno Por ahí verás videos Escucharás música chida Temas interesantes Entonces pues bueno Ya sabes Quédate con tu box Te espero el próximo lunes En punto de las 7 de la noche Para otro programa más De Teatro al Aire Me voy a despedir con otro video Como siempre lo hago Y esto está a cargo de Ahí te voy Porque necesito las lupas Para llegar Porque si no No sé qué te voy a decir Esto Pues sí No es lo mismo Los tres mosqueteros Que 20 años después Amigos Este Esto es A cargo de De Lumiers ¿Sí Darío? De Lumiers Con una rola titulada Ho Hey Está muy muy chida Esta rola Ya la he puesto por ahí alguna vez Entonces Los espero Príncipe Ya saben Regresando de vacaciones Te voy a estar mencionando Para aquí en cartelera Nos vemos el próximo lunes En punto de las 7 Mi nombre es Vicente Galindo Te recuerdo que la cultura También está en la red Hasta el próximo lunes A las 7 Feliz inicio de semana Chao 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 I've been sleeping here instead I've been sleeping in my bed Sleeping in my bed So show me family All the blood that I will bleed I don't know where I belong I don't know where I went wrong But I can write a song I belong to you You belong to me, my sweet home I belong to you You belong to me, my sweet home I don't think you're right for him Look what it might have been Took a bus to Chinatown I'll be standing on Canal Bowery She'll be standing next to me I belong to you, you belong to me And my sweetheart I belong to you, you belong to me I belong to you, you belong to me I belong to you, you belong to me My sweetheart I belong to you, you belong to me I've been trying to do it right I've been living a lonely life I've been sleeping here instead I've been sleeping in my bed Sleeping in my bed So show me family All the blood that I will bleed I don't know where I belong I don't know where I went wrong But I can write a song I belong to you You belong to me, my sweetheart I belong to you You belong to me, my sweet I don't think you're right for him Think of what it might have been Took a bus to Chinatown I've been standing on Canal Bowery She'll be standing next to me I belong to you, you belong to me You're my sweetheart I belong to you, you belong to me You belong to me, my sweetheart I belong to you, you belong to me I belong to you, you belong to me A veces siento que me quedo vacío A veces siento que la vida pronto se me acaba